¡Hola Joaquín! ¿Quién sacó las juritas, ah? ¡Cuéntame! ¿Quién lo hizo? ¿Ah? ¿Joaquín? ¡Hola! Dile hola a los abuelos. Abuelo, abuela, otro abuelo, otro abuelo. ¡Hola! ¡Hola Joaquín! ¿Papá? ¿Papá? ¿Joaquín? ¡Hola! ¡Hola tíos! ¡Maco, Mico, Sacha, Mileca, Renzo! ¡Hola a todos! ¡Carina! ¡A tu primito! ¡Hola! ¡A tu primita! ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Joaquín! ¡Ya! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao Joaquín! ¡Chao! ¡Feliz Navidad!